... Venimos trabajando en estas últimas semanas en los incendios de acá de Punilla. Es un ardua labor, muchos días, mucha intensidad. Realmente una tristeza todo lo que se ha perdido del bosque nativo y el impacto que está generando a nivel provincial y al resto del país. Para la gente por ahí que no conoce, ¿cuál es el trabajo de una brigada? Porque se habla mucho de los bomberos, de la policía en estos términos, pero también vemos que las brigadas ambientales que hay en muchos lugares también son protagonistas hoy en día de la lucha contra el fuego. Bien, para empezar, la brigada ambiental Cosquín es una ONG capacitada para poder hacer los trabajos de extinción y manejo del fuego, principalmente en las áreas forestales. Hay una diferenciación en este punto en que no pertenecemos a ninguna institución estatal. Es un trabajo comunitario, un trabajo de mucho esfuerzo, voluntario y de generar recursos propios. A nivel técnico hay capacitaciones a nivel nacional, provincial e internacional, lo que sí nos habilita para poder trabajar a la altura de las circunstancias. La utilización de herramientas e insumos es prácticamente, digamos, como se maneja en el resto de los países en los cuales existen las brigadas. Con toda la experiencia que vienen teniendo ustedes, ¿qué les queda de este fuego? Digamos que me parece que hay una extensión en los días. La verdad que ha sido un fuego muy explosivo. Había mucho combustible seco, muchísimo viento, muchísimos focos que se fueron iniciando en diferentes lugares. La extensión del mismo fue abrumadora. El trabajo fue hacer en las situaciones en las que más se podía. El acceso muy difícil. Los recursos estaban dispuestos a lo largo de todo Punilla. y fue realmente difícil poder lograr controlarlo y después poder llegar a apagarlo. Las pérdidas fueron realmente tremendas e invaluables. Lo que se ha perdido de flor y fauna nativa, que va a tener una gran repercusión en nuestras cercanías. Por último, después de un gran incendio como este, ¿qué se puede hacer? Principalmente lo que hay que hacer es tener un poco de paciencia. Uno quiere volver a ver el bosque como estaba. Lo primero que hay que hacer es tratar de no ingresar a las zonas afectadas. Es una piel de la naturaleza que de a poco va generando las nuevas capas. Hay todavía vegetal vivo. Hay que esperar a ver qué es lo que sale, evaluar. Y recién hacer una planificación de reforestación en las zonas donde sea necesario. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en este momento hay que tener mucho cuidado de ingresar. Y de tener cuidado también de que la flora exótica no empiece a ganar terreno donde no lo estaba haciendo. Por último, bueno, te agradecemos como parte de la vital de esta montaña, bueno, por todo el esfuerzo. Y seguramente creo que todo ese cansancio que vienen teniendo y que se nota en todos los compañeros está retribuido, digo, con esto de llegar a la casa o de saber que estás cuidando la vida del otro. Bueno, muchas gracias y queremos saludar a todas las personas que estuvieron de alguna u otra manera colaborando. Las familias, los amigos y toda aquella persona que se acercó a dar un aliento, un abrazo desde la distancia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, te cuento un poco, desde el lunes estamos trabajando en San Roque. Si bien somos vecinos autoconvocados en general, no solo de las coordinadoras, muchos vecinos se han unido. Hemos ayudado a los vecinos a apagar el fuego, sí, sacando baldes. Lamentablemente los bomberos no han dado abasto en esta zona. Así que bueno, entre vecinos pudimos ir sofocando el fuego, que no llegara a las casas. Hemos juntado donaciones, hemos llevado a Casa Bamba a los vecinos que están presos, gracias a la cantera. Hemos llevado donaciones a San Roque, hemos curado animales. Estamos haciendo relevamientos, sí, de los campos y los pequeños productores en cuanto los ha afectado con sus animales. Les estamos llevando comida porque obviamente esos animales ya no tienen donde pastorear. El humo fue impresionante desde los primeros días. Si bien yo estoy en Sikiman y particularmente mi casa no estuvo en peligro, sí, la salud de todos está en peligro. Estamos respirando un aire contaminado. Los vecinos que están en cercanías no están siendo atendidos por las comunas. Están respirando eso, se están quedando sin agua potable. Obviamente aquellos vecinos que se alimentan de las vertientes se les han tapado y las que no se han tapado están empezando a llegar con sedimento de cenizas y de restos de lo que es la quema. Digo, la parte positiva de todo esto es lo que se va generando en la sociedad en general. Había grupos que ya venían organizados, pero digo, también una respuesta fuerte, sobre todo en este sector solidario de estar con el cuerpo. Sí, seguramente, es lo que venimos rescatando. La verdad que por mi experiencia te puedo decir que he hablado y me han llamado gente que no tengo ni idea ni quién es el día de hoy y sigo hablando y comunicándome. Nos estamos organizando de forma voluntaria y rarísimamente organizada, sin conocernos, sin cruzarnos, pero todos sabemos a dónde tenemos que ir, qué tenemos que recaudar y las donaciones están llegando igual. La verdad que estos tiempos son difíciles, estamos con un distanciamiento social, pero la verdad que el amor y el abrazo a la distancia se está sintiendo y eso es lo que más rescatamos de estos momentos. ¡Gracias!